Hola, buen día. Llegó el día, al menos para mí, de ir a conocer toda la tierra de Star Wars. Son las 7 de la mañana, estoy en un hotel de Disney, en el All Star Music. Por razones que ya van a conocer en otro video, no estoy aprovechando estas extra Magic Awards de las 6, pero son las 7 y ahora voy para allá. ¡Vamos! Este video está dedicado especialmente para Luis de la Torre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya estoy a punto de entrar, a punto de entrar. Quiero ir descubriendo de a poquito, de a poquito. Si bien algo vi ya en los videos, quiero ir descubriendo de a poquito qué tal es esta maravillosa tierra. Este LAN, al que Disney denominó la Tierra de Batú, abrió sus puertas acá en Orlando en agosto 29 de 2019. ¡Gracias! 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 Bueno, acá voy a probar, sí, el primer snack del día. Vamos a ver el primero en esta tierra. Con el Dining Plan me consumió un crédito de snack. Vendría a ser esto mi desayuno, pero bueno, estamos probando. Lo bueno es que es picantito, a mí me gusta el picante, tiene un sabor picantito y bueno, acá un poco de proteína a la mañana. Bueno, ahora sí, preparado para tomar la leche azul, a ver qué tal es. Tiene gusto azul. Es bueno, es algo, un gusto, no sabría decirte a qué, pero es así con granizadito, tipo granizado. No, no está mal, no está mal. Una de las actividades que puedes hacer acá en Star Wars Galaxy Sets es armar tu propio droid. El costo es de 100 dólares y tienes infinidad de piezas para elegir cómo te va a quedar. Desde su apertura hasta el 5 de diciembre de 2019, la única atracción mecánica disponible será el Halcón Milenario. Bueno, estoy ingresando al Halcón Milenario, son 8 y 5 de la mañana, estoy haciendo la opción de Single Rider a ver cuánto es el tiempo que me lleva. El tiempo para la fila normal está en 50 minutos. Esta opción de Single Rider es ideal para personas que están solas, pero también para aquellas personas que no tienen problema de separarse de su grupo y así ahorrar bastante tiempo en la fila de espera. Hay diferentes roles que vas a tener en esta misión. A mí me tocó ingeniero, también hay piloto o artillero. No, 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 no. Terminé por segunda vez la experiencia del Halcón Milenario, la repetí, la hice dos veces, una la fui grabando, la otra ya la fui un poco más disfrutando y observando, está muy buena, está muy buena, para mí no es la mejor, pero está excelente, la verdad que está buena, buena, buena. Son 8 y 59 de la mañana, ya el parque abre sus puertas a todo el público, así que voy a aprovechar que se viene la avalancha para acá y me voy a Toy Storyland. Esta área abrió sus puertas el 30 de junio de 2018, día en el que estuve en la apertura oficial, y los invito a que puedan ver los videos de ese día. Vamos a recorrer un poco, mirá, ya se ve en el fondo Slinky Dog Dash, sin duda es la vedette de las atracciones, de las tres atracciones que hay en esta área. Vamos a recorrerla un poco para que puedas observar todos los detalles. La atracción más demandada de Toy Storyland es esta que estamos viendo, Slinky Dog Dash, así que tratá de sacar tu fast pass para esta atracción. A veces se hace muy difícil conseguirlo, pero en todo caso, si no, tenés que venir a primerísima hora de la mañana o a última hora de la noche, cuando ya estás cerrando el parque. La otra nueva atracción que también abrió el 30 de junio de 2018 es la Alien Swirling Sosa. Por supuesto vas a poder sacarte la foto con tus personajes preferidos de Toy Story. Esta atracción, Toy Story Minia, es la única atracción que ya tenía el parque y que simplemente se le adaptó la entrada. Hola, soy un parque de Toy Story Minia, es el parque de Toy Story Minia. Voy dejando un rato el área de Toy Story Land, voy dejando un rato el parque, me voy a dormir una siesta ahora al hotel porque vine muy temprano y tengo otro fast pass para más tarde. Bueno, acá estoy volviendo al parque, me fui a dormir un ratito, viste, estaba medio extenso, me cambié de ropa, ya todo. Y me voy al resto de las atracciones, por ejemplo, la Torre del Terror, que no había subido esta mañana. La historia de esta atracción ocurre dentro de un hotel, donde están llevando una fiesta en el piso 13 y repentinamente fue alcanzado por un rayo el edificio y todos los ocupantes que estaban en el ascensor pasaron a la cuarta dimensión. Ahora sí, a subir a la Torre del Terror, que era uno de los juegos que me faltaba y que me gusta muchísimo. Ya saliendo de la Torre del Terror, me voy a la Rock and Roller Coaster, una de las mejores montañas rusas que tiene Disney. Este parque también cuenta con una nueva área para los personajes de Cars. Mirá, acá podés sacarte las fotos, pero también hay una atracción donde... Bueno, bueno, ahora mismo la vemos. ¡Hola a todos! ¡Gracias de verte! El próximo show va a ser de 15 minutos. Ok. Y para terminar el día en Disney y Hollywood Studios, nada mejor que ver el show de Fantasme. ¡Gracias! 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 Acabamos de salir de Fantasme, es un show que me encanta, me fascina. Es emotivo, el final es emotivo, te deja un poquito los ojos mojados. Es el show que me gustó por mucho tiempo, es el show que más me gustó de Disney. Hoy con Happily Ever After, no estoy tan seguro, creo que me gustó más Happily Ever After, pero este realmente está muy bueno, no podía faltar el furcio para terminar el video. Gracias a los que estuvieron, gracias a los que me acompañaron. No dejen de suscribirse a nuestro canal Parques y Viajes, seguirnos por nuestras redes, Instagram, Facebook y también en Viajando Orlando. Sumate al grupo de Viajando Orlando y al Instagram de Viajando Orlando. ¡Chau! Nos vemos en la próxima.